Amor eterno amor Te necesito más que el aire que respiro Yo necesito sentirte conmigo Latiendo fuerte en mi corazón Más que mis propios latidos Amor mi dulce amor Mi vida se pierde entre sombras Si no viene de ti Todo mi sustento y todo lo que tengo En la tierra y el cielo Te lo debo solo a ti Amor Mi corazón quiere dejar de latir Si no te siento en mi interior Mi vida no tiene sentido Si no es para ti señor Mi dulce amor Mi dulce amor Amor mi dulce amor Mi vida se pierde entre sombras Si no viene de ti Si no viene de ti Todo mi sustento y todo lo que tengo En la tierra y el cielo Te lo debo solo a ti Amor Mi corazón quiere dejar de latir Si no te siento en mi interior Mi vida no tiene sentido Mi vida no tiene sentido Si no es para ti señor Mi dulce amor Amor, 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 amor Mi eterno amor Amor, mi único amor Eres tu Jesús Amor, amor, amor Amor, amor, amor Mi dulce amor Amor, mi único amor Eres tu Jesús Nada en la vida Me apartará de ti Ni la misma muerte Mi apartará de ti Ni el pasado Tampoco el porvenir Ni el presente más adverso Me apartará de ti Si tú me guardas En tu grande amor Si escondido en ti Yo siento Lo dulce de tu amor En lo profundo de tu amor Yo me refugio En lo grande de tu amor Yo me refugio En lo dulce de tu amor Yo me refugio En el amor De Cristo me siento seguro En lo profundo de tu amor Yo me refugio En lo grande de tu amor Yo me refugio En lo dulce de tu amor Yo me refugio En el amor De Cristo me siento seguro Nada en la vida Me apartará de ti Ni la misma muerte Me apartará de ti Ni el pasado Tampoco el porvenir Ni el presente más adverso Ni el presente más adverso Me apartará de ti Si tú me guardas Si tú me guardas En tu grande amor Si escondido en ti Yo siento Lo dulce de tu amor En lo profundo de tu amor Yo me refugio En lo grande de tu amor Yo me refugio En lo dulce de tu amor Yo me refugio En el amor De Cristo me siento seguro En lo profundo de tu amor Yo me refugio En lo grande de tu amor Yo me refugio En lo dulce de tu amor Yo me refugio En el amor De Cristo me siento seguro En lo profundo de tu amor Yo me refugio en lo grande de tu amor Yo me refugio en lo dulce de tu amor Yo me refugio en el amor De Cristo me siento seguro En lo profundo de tu amor Yo me refugio en lo grande de tu amor Yo me refugio en lo dulce de tu amor Yo me refugio en el amor De Cristo me siento seguro En lo profundo de tu amor Yo me refugio en lo grande de tu amor Yo me refugio en lo dulce de tu amor Yo me refugio en el amor de tu amor Los cielos vacíos quedaron cuando la luz descendió Con amor eterno nos ha amado Su gracia nos alcanzó profundo amor Jesús mostró que por salvarme su vida entregó Precio de sangre pagó, aroma fragante, perfume agradable Delante del trono de nuestro Señor Jesús ofrenda de amor Es incomprensible que el ador de la vida ofreciera su vida Tan solo por amor Jesús es Dios y es amor Escucha bien lo que digo mi amigo Es para ti la canción Jesús te sigue llamando y esperando Que abras tu corazón y darte paz Esperanza y amor llenará de alegría Tu corazón Verás tu vida cambiar Tus noches tan negras Tus miedos, tus ansias Esperanzas perdidas Todo se acabará Todo se acabará Vida abundante tendrás Es incomprensible que el ador de la vida ofreciera su vida Tan solo por amor Jesús es verbo y amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te atrapa como pájaro en jaula Seduce y lo hace en cuerpo y alma Cautiva todos tus pensamientos Y cuando abres tus ojos Hasta tu aliento, hasta tu aliento está preso Peligro de muerte es pagar por el mundo Hay peligro de muerte en la amistad con el mundo Peligro de muerte es andar escondidas Hay peligro de muerte en llevar doble vida Ancha es la puerta que te lleva a la muerte Te enciende luces mentiras candentes Confía en Dios, sé diferente Porque hay peligro de muerte Peligro de muerte es pagar por el mundo Hay peligro de muerte en la amistad con el mundo Peligro de muerte es andar escondidas Hay peligro de muerte en llevar doble vida Te atraja como pájaro en jaula Seduce y lo hacen cuerpo y alma Cautiva todos tus pensamientos Y cuando abres tus ojos Hasta tu aliento, hasta tu aliento está preso Peligro de muerte es pagar por el mundo Hay peligro de muerte en la amistad con el mundo Peligro de muerte es andar escondidas Hay peligro de muerte en llevar doble vida Confía en Dios, sé diferente Porque hay peligro de muerte Peligro de muerte Si supieras que siento cuando estás muy cerca No te das ni cuenta Mi corazón late fuerte a cada paso que das Y se pone alerta Corre fuego en mis venas Quiero sin palabras cuando estás muy cerca Y si de pronto me abrazas Quiero preso en ti Como entre fuertes y amas Es una llamarada tu amor Es una llamarada Que me mueve completo y con el rojo vivo Al corazón y al alma Es una llamarada tu amor Es una llamarada Que me mueve completo y con el rojo vivo Al corazón y al alma No te das ni cuenta No tú sentias tanto Al corazón y al alma Solo una cosa se diferencia entre los monedores Solo una cosa se diferencia entre las razas Solo una cosa se diferencia entre el sonreír Solo una cosa es la que al hombre hace feliz De nada sirve lo que el hombre pueda hacer De nada sirve lo que el hombre pueda dar De nada sirve si no llego en su interior Algo tan bello que se llama amor Porque el amor, el amor es Cristo Porque el amor es Jesús mismo No es un juego, no tiene un precio El amor tan solo es un don de Dios El amor, porque el amor, el amor es Cristo No es un juego, no tiene un precio El amor tan solo es un don de Dios Todo es más bello cuando reina el amor Todo es sencillo y se hace fácil caminar Cuando paso a paso tú te entregas más y más El amor es algo que yo debo tener El amor, el amor, el amor, el amor es Cristo El amor es eso que tú te entregas de El amor, el amor, el amor, el amor, el amor Se lo consigue abriendo nuestro corazón No es un juego, no tiene un precio No es un juego, no tiene un precio El amor tan solo es un don de Dios El amor, porque el amor, el amor es Cristo Porque el amor, el amor, el amor, el amor es Jesús mismo No es un juego, no tiene un precio El amor tan solo es un don de Dios Y aprendimos esta canción que para mi vida fue de mucha bendición Y sé que para muchos de ustedes también Que se llama Se garantiza victoria Es un corito que dice Que es chiquito y cortito Pero que dice tantas cosas y tan grandes Yo fui comprado con un precio muy muy grande Y ese precio fue la sangre de Jesucristo Amén Le damos un fuerte aplauso A ese que un día nos compró Se garantiza victoria Se garantiza victoria Su sangre garantiza victoria Su sangre garantiza victoria Garantiza victoria Yo fui comprado por un precio muy muy grande Ese precio fue la sangre derramada Derramada y en la cruz Yo fui comprado por un precio muy muy grande Y ese precio fue la sangre derramada y en la cruz Se garantiza victoria Se garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, garantiza victoria Yo fui comprado por un precio muy muy grande Ese precio fue la sangre derramada en la cruz Yo fui comprado por un precio muy muy grande Ese precio fue la sangre derramada en la cruz Resplandece porque ha venido su luz Resplandece porque ha venido su luz La gloria de Jehová ha venido, la gloria de Jehová está aquí La gloria de Jehová ha venido sobre mí La gloria de Jehová ha venido, la gloria de Jehová está aquí La gloria de Jehová ha venido sobre mí La gloria de Jehová ha venido, la gloria de Jehová está aquí La gloria de Jehová ha venido sobre mí Se garantiza victoria, se garantiza victoria Su sangre garantiza victoria, garantiza victoria Yo fui comprado por un precio muy muy grande Ese precio fue la sangre derramada en la cruz Yo fui comprado por un precio muy muy grande Ese precio fue la sangre derramada en la cruz ¡Gracias! 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 Ven, ahora que yo soy el que soy No hay otro Dios, no hay tiente libre si no soy yo, Dios va al Señor Oh, grande y digno eres de alabar, Dios va de paz Tú, reino es reino por siempre de amor, siempre serás mi Dios Es la roca cuya obra es perfecta, son derechos todos tus caminos No hay iniquidad, todo en él es verdad, es la roca cuya obra es perfecta Son derechos todos tus caminos, no hay iniquidad, todo en él es verdad, su nombre es Jehová Ved, ahora que yo soy el que soy, no hay otro Dios No hay quien te libre si no soy yo, Dios va al Señor Oh, grande y digno eres de alabar, Dios va de paz Tú, reino es reino por siempre de amor, siempre serás mi Dios Es la roca cuya obra es perfecta, son derechos todos tus caminos, no hay iniquidad, todo en él es verdad, su nombre es Jehová Ven, ahora que yo soy el que soy No hay otro Dios, no hay otro Dios, no hay quien te libre si no soy yo, Jehová el Señor Oh, grande y digno eres de alabar, Jehová de paz Tú, reino es reino por siempre de amor, siempre serás mi Dios Es la roca cuya obra es perfecta, son derechos todos tus caminos, no hay iniquidad, todo en él es verdad, su nombre es Jehová Música 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 Todo poderoso, creador del cielo, de la tierra y el mar Música Quien separó la luz, quien separó la luz, de las tinieblas, hizo el día y la noche Música Y todo lo que respira para alabar su nombre Música Todo poderoso, todo poderoso, creador del cielo, de la tierra y el mar Música Música Nombre sobre todo nombre, es Jesús tenaz, Jesús tenaz, quien separó la luz, quien separó la luz, de las tinieblas, hizo el día y la noche Música Y todo lo que respira para alabar su nombre Música Nombre sobre todo nombre, es Jesús tenaz, donde toda potestad y toda autoridad, se arrodillarán ante él Música Nombre sobre todo nombre, es Jesús tenaz, Hare En mi mundo no hay salvación ni sanidad, solo en Jesús de Nazaret Nombre sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret Donde toda potestad y toda autoridad se arrodillarán ante Él Nombre sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret En mi mundo no hay salvación ni sanidad, solo en Jesús de Nazaret Hoy su mano extendida está sobre su pueblo amado Israel Y sus ojos están sobre su pueblo en el día y la noche Quítales las vendas para que adoren tu nombre Nombre sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret Donde toda potestad y toda autoridad se arrodillarán ante Él Nombre sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret En mi mundo no hay salvación ni sanidad, solo en Jesús de Nazaret Nombre sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret Donde toda potestad y toda autoridad se arrodillarán Nombre sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret Donde toda autoridad se arrodillarán ante Él 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 Gracias por ver el video 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 ¡No! ¡No dejaré de alabar, no, no! ¡No dejaré yo de amar! ¡No dejaré de confiar en tu gran amor! No dejaré de alabar, no dejaré yo de amar No dejaré de confiar en tu gran amor En tu gran amor Te conoces Ese día tan dulce como la piel Me miraste y me atrapaste casi sin querer No sé si yo fui para ti algo especial Pero igual me arriesgué a seguirte hasta el final Empecé a quererte, empecé a sentirte porque si por nada Es que tu cariño, es que tu sonrisa da vida mi alma Empecé a quererte, empecé a sentirte porque si por nada Es que tu cariño, es que tu sonrisa da vida mi alma Uh 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 Te conocí ese día tan dulce como la piel Me miraste y me atrapaste casi sin querer No sé si yo fui para ti algo especial Pero igual no riesgué a seguirte hasta el final Empecé a quererte, empecé a sentirte porque sí por nada Es que tu cariño, es que tu sonrisa da vida a mi alma Empecé a quererte, empecé a sentirte porque sí por nada Es que tu cariño, es que tu sonrisa da vida a mi alma Llegaste a mi vida, llegaste a mi vida porque sí por nada Yo te sigo amando, yo te sigo amando porque sí por nada Llegaste a mi vida, llegaste a mi vida porque sí por nada Yo te sigo amando, yo te sigo amando porque sí por nada Llegaste a mi vida, llegaste a mi vida porque sí por nada Yo te sigo amando, llegaste a mi vida, llegaste a mi vida porque sí por nada Llegaste a mi vida, llegaste a mi vida porque sí por nada Mi Dios es poderoso, como él no hay otro igual De mi fe es en la batalla, con su amor tú vencerás Los muertos que hay en esta tierra, en sus depósitos están Le puso nombre a cada estrella, en su amor está la fuerza y su poder En su espíritu la tierra y tú podrás vencer Eres muy grande, desgigante, Dios te defenderá No importa cuántos sean, Dios ha vencido ya Y todo eso es nuestro Dios Fuerte como él no hay otro, no habrá jamás Si yo soy poderoso, como él no hay otro igual De mi fe es en la batalla, con su amor tú vencerás Los muertos que hay en esta tierra, en sus depósitos están Le puso nombre a cada estrella, ese Dios te defenderá En su amor está la fuerza y su poder En su espíritu la tierra y tú podrás vencer Eres muy grande, eres gigante, Dios te defenderá No importa cuántos sean, Dios ha vencido ya Y todo eso es nuestro Dios Porque como él no hay otro, no habrá jamás El amor sobrepasa todo entendimiento Y sobre todo cuando uno erra Sobre todo cuando uno se equivoca Por eso esta canción llega por título Errar es humano, perdonar es divino ¡Gracias! 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 Vivía en un mundo cargado de cosas sin rumbo a donde yo ir buscaba la paz que anhelaba mi alma tratando de sobrevivir creyéndome libre yo era un esclavo esclavo de mi soledad mi vida vacía viviendo en tristezas y yo no podía escapar mas hoy no estoy solo Jesús me hizo libre Él vive en mi corazón y yo siendo libre me hago un esclavo esclavo de amor por amor por amor esclavo de amor esclavo de amor esclavo de aquel que mi vida compró pero por amor prisionero de amor prisionero de amor atado con cuerdos con cuerdas de amor esclavo de amor esclavo de amor Esclavo de aquel que mi vida compró Prisionero de amor, prisionero de amor Atado con cuerdas, con cuerdas de amor Por amor, por amor Él es la riqueza que habita en los cielos Vacíos quedaron sin Él Bajo a la tierra vivió entre los hombres Y vieron la gloria nacer Mostrando el amor en todos sus pasos Su padre siempre estaba con Él Se hizo obediente hasta la muerte La muerte no pudo con Él Supiendo el castigo que yo merecía Su vida entregó por amor Y yo soy feliz entregando mi vida Haciéndome un esclavo de amor Por amor Esclavo de amor, esclavo de amor Esclavo de aquel que mi vida compró Prisionero de amor, prisionero de amor Atado con cuerdas, con cuerdas de amor Esclavo de amor, esclavo de amor Esclavo de aquel que mi vida compró Prisionero de amor, prisionero de amor Atado con cuerdas, con cuerdas de amor Por amor, por amor Por amor, por amor Solo una cosa hace diferente sonreír Solo una cosa es la que al hombre hace feliz De nada sirve lo que el hombre pueda hacer De nada sirve lo que el hombre pueda dar De nada sirve si no llega a su interior Algo tan bello que se llama amor Porque el amor, el amor es Cristo Porque el amor es Jesús mismo No es un juego, no tiene un precio El amor tan solo es un don de Dios Porque el amor, el amor es Cristo Porque el amor es Jesús mismo No es un juego, no tiene un precio El amor tan solo es un don de Dios ¡Suscríbete al canal! El mundo te parece hermoso Con todos los placeres y deleites que da Pero si miras en realidad Es una mentira trivial Te hace sentirte bien como estás Pero te ha atrapado la soledad Y en tristeza si no tienes paz Jesús quiere tu vida cambiar Jesús es amor Así como eres, Él te ama así Porque el amor de Jesús No tiene medidas, ni principios, ni fin Es amor de Jesús No puedes negar lo que te ama así Es amor de Jesús Amor eterno en ti Jesús es amor Jesús es amor Así como eres, Él te ama así Porque el amor de Jesús No tiene medidas, ni principios, ni fin Es amor de Jesús No puedes negar lo que Él te ama así Es amor de Jesús Es amor de Jesús Amor eterno en ti Jesús es amor Así como eres, Él te ama así Porque el amor de Jesús No tiene medidas, ni principios, ni fin Es amor de Jesús No puedes negar lo que Él te ama así Es amor de Jesús Es amor de Jesús Amor eterno en ti Amor eterno en ti Amor eterno en ti Amor eterno en ti Y como hace ratito le dije Somos un montón cantando Pero se imagina cuando todos Vayamos cantando esta marcha Que tiene muchos años Yo creo que mi abuelita Como dijo alguien, la cantaba Y se llama un himno Y se llama un himno Cuando los santos marchan ya Con su corona en vez de cruz Señor yo quiero ir con ellos Para alabar a mi Jesús Otra vez Cuando los santos marchan ya Con su corona en vez de cruz Señor yo quiero ir con ellos Para alabar a mi Jesús Quiero cantar, quiero reír, quiero vivir y ser feliz Quiero cantar gloria, aleluya Cuando los santos marchan ya Cuando los santos marchan ya Cuando los santos marchan ya Con su corona en vez de cruz Señor yo quiero ir con ellos Para alabar a mi Jesús Quiero cantar, quiero reír, quiero vivir y ser feliz Quiero cantar gloria, aleluya Cuando los santos marchan ya Quiero cantar, quiero reír, quiero vivir y ser feliz Quiero cantar gloria, aleluya Cuando los santos marchan ya Cuando los santos marchan ya Con su corona en vez de cruz Señor yo quiero ir con ellos Para alabar a mi Jesús Quiero cantar, quiero reír, quiero vivir y ser feliz Quiero cantar gloria, aleluya Cuando los santos marchan ya Quiero cantar, quiero reír, quiero vivir y ser feliz Quiero cantar gloria, aleluya Cuando los santos marchan ya Cuando los santos marchan ya Con el pastor Aldo Domenech Dios les bendiga Un beso grande para todos Jesús les ama Siga adelante No hay problema Sin dificultades Sin nada que los frene Jesucristo viene pronto Aleluya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Busco, busco sin parar un camino que me lleve hacia el amor Miro a la distancia y ve una luz que alumbra a mi corazón Eso que yo busco y quiero es lo que da vida a mi corazón Esperanza encendida, luz que me encamina y guía hacia el amor Mis mejores momentos, mis dulces sueños, mi paz y mi calma siempre fuiste tú ¿Quién conoce lo que a mi alma y a mi corazón le agradan? Solamente tú Mis mejores momentos, mis dulces sueños, mi paz y mi calma siempre fuiste tú Yo no sé lo que a mi alma y a mi corazón le agradan Solamente tú Música 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 Los mejores momentos, mis dulces sueños, mi paz y mi calma siempre fuiste tú Música Música ¿Quién conoce lo que a mi alma y a mi corazón le agradan? Música Música Solamente tú Música Mis mejores momentos, mis dulces sueños, mi paz y mi calma siempre fuiste tú Música Música ¿Quién conoce lo que a mi alma y a mi corazón le agradan? Música Solamente tú Música 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 Esta mañana recibe un telegrama, no lo esperaba, de pronto el cartero quedó mirándome Le dije gracias, salí corriendo hasta mi pieza Música Rompó a mi cama y mientras lo abría, mi corazón me palpitaba Música Y piqué con letras grandes, decía, te amo amor Y de mi corazón, y que también decía, espera, vuelvo amor Esas dulces palabras guardé en mi alma Música Te amo amor Música Vuelve pronto tu amor Música Esta mañana recibe un telegrama, no lo esperaba Música Y piqué con letras grandes, decía, te amo amor Música Y de mi corazón, brote una lágrima Música Y que también decía, espera, vuelvo amor Música Esas dulces palabras guardé en mi alma Música Te amo amor Música Yo te espero, amor Música Te amo, amor Música Vuelve pronto tu amor Música Y que con letras grandes, decía, te amo amor Música Y de mi corazón, brote una lágrima Música Y que también decía, espera, vuelvo amor Música Esas dulces palabras guardé en mi alma Música Te amo amor Música Yo te espero, amor Música Te amo, amor Música Vuelve pronto, amor Música 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 Cuando siento que mis fuerzas me abandonan Música Mis ojos quedan tristes de tanto llorar Música Muy adentro de mi alma Muy adentro de mi ser Una dulce voz me dice, sigue, contigo estaré Música Caminando por el valle de la muerte Caminando por el valle de la muerte Y el poder de las tinieblas quiere invadir mi ser Muy adentro de mi ser Muy adentro de mi ser Una dulce voz me dice, no temas, contigo estaré Música Me levanto y peleo Como lo hizo el rey David Me levanto victorioso Porque Cristo vive en mí Me levanto en la batalla Puestos mis ojos en él Me levanta la esperanza Que contigo yo estaré Música Cuando me siento cansado Y sin fuerzas de luchar Y mi corazón parece Por momentos desmayar Muy adentro de mi alma Muy adentro de mi ser Una dulce voz me dice, sigue, contigo estaré Música Me levanto y peleo Como lo hizo el rey David Me levanto victorioso Porque Cristo vive en mí Me levanto en la batalla Puestos mis ojos en él Me levanta la esperanza Que contigo yo estaré Música Me levanto y peleo Como lo hizo el rey David Me levanto y peleo Me levanto victorioso Porque Cristo vive en mí Me levanto en la batalla Puestos mis ojos en él Me levanta la esperanza Que contigo yo estaré Contigo yo estaré Contigo yo estaré Contigo yo estaré En tu gran amor tú me recibes y me has dado En tus brazos soy como un diamante en todo su esplendor Y viviendo estoy con la esperanza de ver a mi glorioso lugar Le alabaré por la eternidad Eres la gloria, eres el Espíritu, eres el Alfa, también el Omega Eres todo en mi vida, oh Jehová, Jehová Eres la gloria, eres el Espíritu, eres la guerra, también la victoria Eres todo en mi vida, oh Jehová, Jehová En tu gran amor tú me recibes y me has dado En tus brazos soy como un diamante en todo su esplendor Y viviendo estoy con la esperanza de ver a mi glorioso lugar Le alabaré por la eternidad Eres la gloria, eres el Espíritu, eres el Alfa, también el Omega Eres todo en mi vida, oh Jehová, Jehová Eres la gloria, eres el Espíritu, eres el Alfa, también la victoria Eres todo en mi vida, oh Jehová, Jehová Eres todo en mi vida, oh Jehová, Jehová, Jehová Eres todo en mi vida, oh Jehová, Jehová, Jehová Eres todo en mi vida, oh Jehová, 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 Jehová ¿Cuánto será buscar en otra o aparte un nuevo amor? Difícil será encontrar en otros brazos tu calor Después de que me enseñaste a amar, sobre tu cuerpo aprendí a volar Apuesto por este amor, apuesto por este amor, amor sincero, apuesto por este amor, que es verdadero, apuesto por este amor, que crees en mi y cada vez más deseo Apuesto por este amor, apuesto por este amor, que es verdadero, que es verdadero, que es verdadero, apuesto por este amor, que crees en mi y cada vez más deseo Después de que me enseñaste a amar, sobre tu cuerpo aprendí a volver 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 a Apuesto por este amor, desde el principio hasta el final Apuesto por este amor, amor sincero Apuesto por este amor, que es verdadero Apuesto por este amor, que crece en mi y cada vez más deseo Apuesto por este amor, amor sincero Apuesto por este amor, que es verdadero Apuesto por este amor, que crece en mi y cada vez más deseo Amor sincero, que es verdadero Apuesto por este amor, que crece en mi y cada vez más deseo Apuesto por este amor, amor sincero Apuesto por este amor, que es verdadero Apuesto por este amor, que crece en mi y cada vez más deseo Amor sincero, que es verdadero Apuesto por este amor, que crece en mi y cada vez más deseo Que no se pierda nunca, lo que el Señor nos dio Que no se apague el fuego, que con amor el encendió Saliendo a la batalla, cuando se escuche su voz Alzando la bandera, como un pueblo más que vencedor Sangre poderoso Sangre poderosa, escudo de poder Un manantial de vida, me cubre y me guarda con poder La tierra entera tiembla, cuando se escucha su voz Sangre poderoso, escudo de poder Los cielos se estremecen, por el poder de su amor Su sangre venció a la muerte, dejando atrás el dolor Comprado a la muerte, dejando atrás el dolor Comprado a precio de sangre Vivo en Cristo, más que vencedor Sangre poderoso, escudo de poder Sangre poderosa, escudo de poder Un manantial de vida, me cubre y me guarda con poder Sangre poderoso Sangre poderosa, escudo de poder Un manantial de vida, me cubre y me guarda con poder Sangre poderoso, escudo de poder La tierra entera tiembla, cuando se escucha su voz Los cielos se estremecen, por el poder de su amor Su sangre venció a la muerte, dejando atrás el dolor Comprado a precio de sangre Vivo en Cristo, más que vencedor Sangre poderoso, escudo de poder Sangre poderosa, escudo de poder Un manantial de vida, me cubre y me guarda con poder Sangre poderoso, escudo de poder Sangre poderosa, escudo de poder Un manantial de vida, me cubre y me guarda con poder Sangre poderoso, escudo de poder Vamos a cantar una canción ahora Es casi la última que hemos compuesto y así como usted le puso nombre, esta canción se llama Siempre así con este fuerte aplauso le agradecemos a Jesús por todo ese amor, amén Siempre busqué en la vida algo diferente y así anduve por mil caminos queriendo llegar yo ese vacío que había dentro y dentro de mí y así busqué en el alcohol el ambicio sin placeres busqué en la droga un mundo de ilusión y en ella solo pude encontrar un mundo de oscuridad y destrucción hasta que al fin yo pude conocer alguien que dijo que en el amor se encuentra la verdad y la felicidad que en el amor nos da la libertad tus sueños ya se hicieron realidad saben por qué el amor llenó todo mi ser ya no hay lugar para odiar ya no hay más drogas y alcohol ya no hay vacíos en mi corazón no siempre busqué en la vida algo diferente y así anduve por mil caminos queriendo llegar yo ese vacío que había dentro y dentro de mí y así busqué en el alcohol el beneficio sin placeres busqué en la droga un mundo de ilusión y en ella solo pude encontrar un mundo de oscuridad y destrucción hasta que al fin yo pude conocer alguien que dijo que en el amor se encuentra la verdad y la felicidad que en el amor el amor nos da la libertad mis sueños ya se hicieron realidad porque el amor llenó todo mi ser ya no hay lugar para odiar ya no hay más drogas y alcohol ya no hay vacíos en mi corazón y siempre busqué en la vida algo diferente y así anduve por mil caminos queriendo llegar yo ese vacío que había dentro y dentro de mí y así busqué en el alcohol el beneficio sin placeres busqué en la droga un mundo de ilusión y en ella solo pude encontrar un mundo de oscuridad y destrucción hasta que al fin yo pude conocer alguien que dijo que en el amor se encuentra la verdad y la felicidad que en el amor nos da la libertad mis sueños ya se hicieron realidad porque el amor llenó todo mi ser ya no hay lugar para odiar ya no hay más drogas y alcohol ya no hay vacíos en mi corazón ¡Suscríbete! 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 Cuando estabas solo y triste Tú llegaste a mí Me dijiste que me amabas Fuiste todo para mí Aunque ya ha pasado el tiempo Tu amor nada cambió La ternura que me brindas Es la que preciso yo Yo te amo, yo te quiero Eres todo para mí Solo espero que regreses Y me lleves junto a ti Ey, ey, ey Óyeme, óyeme Necesito tu cariño Que me envuelvas con tu amor Ey, ey, ey Escúchame 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 Necesito que me ames Como nadie jamás Mi amor Cuando estabas solo y triste Tú llegaste a mí Tú llegaste a mí Me dijiste que me amabas Fuiste todo para mí Aunque ya ha pasado el tiempo Tu amor nada cambió La ternura La ternura que me brindas Es la que preciso yo Yo te amo Yo te quiero Eres todo para mí Solo espero Que regreses Y me lleves junto a ti Ey, ey, ey Ey, ey Escúchame Escúchame Necesito tu cariño Que me envuelvas con tu amor Ey, ey, ey Escúchame Escúchame Necesito que me ames Como nadie jamás Mi amor Ey, ey, ey Ey, ey Ey, ey Escúchame Escúchame Necesito tu cariño Que me envuelvas con tu amor Si me preguntas ¿Por qué te amo amor? Es que tú fuiste mi amor primero Si me preguntas ¿Por qué te quiero amor? Es que yo siento tu amor por dentro Que fue corriendo por mis venas Como un fuego tu amor Dando comienzo así Nuestra historia de amor Esta historia de amor Que nació entre tú y yo Más que un simple juego Más que un pasatiempo Y que fue creciendo Más que un sentimiento Que se lleva adentro Y cada vez más te quiero Esta historia de amor Que nació entre tú y yo No ha cambiado la esencia No ha cambiado el amor Y que sigue creciendo Aunque pasen los tiempos Y te sigo amando Como el primer momento Te sigo amando Y cada vez más te quiero Y cada vez más te quiero Si me preguntas ¿Por qué te amo amor? Es que tú fuiste mi amor primero Si me preguntas ¿Por qué te quiero amor? Es que yo siento tu amor por dentro Que fue corriendo por mis venas Como un fuego tu amor Dando comienzo así Nuestra historia de amor Esta historia de amor Que nació entre tú y yo Más que un simple juego Más que un pasatiempo Y que fue creciendo Más que un sentimiento Que se lleva adentro Y cada vez más te quiero Esta historia de amor Que nació entre tú y yo No ha cambiado la esencia No ha cambiado el amor Y que sigue creciendo Aunque pasen los tiempos Y te sigo amando Como el primer momento Y cada vez más te quiero Cada vez más te quiero Cada vez más te quiero Te quiero No ha cambiado el amor Y a mi No ha cambiado el amor Tú eres Jehová, Jehová de los ejércitos Aquel que sustenta con sus manos los cielos Y la cabeza de ella llama por su nombre Tú eres el santo de Israel Jehová en Dios vivo Con brazos fuera y que ha rescatado a tu pueblo Abriendo el mar rojo y los cruzaron en seco Luego se fueron olvidando tu pacto Aquel que es vacío a Israel Lo reunirá Tú no eres hombre para que te vuelvas Ni hijo del hombre para que te arrepientas Si de tus labios ha salido este dicho Aquel que es la gloria de Israel No mentiras Tú eres aquel a quien adiestra mis manos Y aun a mis dedos tú los entrenarás Tú eres aquel a quien me da la victoria Aquel que me levanta en la batalla Jehová, Jehová, mi hijo no está Envía saetas contra mi enemigo Destire tus rayos y dispensa en los Envía tu fuego que él los consuma Que sepan que el que guarda Israel No dormirá Bendito es el pueblo que sabe alabarte Bendito es el pueblo cuyo Dios es Jehová Con música y danza yo he de alabarte Que sepan todos que solo Jehová Es Dios del Dios Bendito es el pueblo Bendito es el pueblo que llevas A virtud de Javá A virtud de Javá Bendito es el pueblo que sabe alabarte A uno tegen a los años Teniro lejos Tu corazón late más y más como cruzadas son dentro de mí Es que muy pronto te da de venir Espero su venida más que a nadar en Navidad Espero su llegada más que el sol en la mañana Espero que regreses, espero que nos lleves Señor Amo lo que esa nube traerá Amo lo que esa nube llevará Amo lo que el Señor vendrá a buscar Te amo Señor Amo lo que esa nube llevará Amo lo que el Señor vendrá a buscar Te amo Señor Mi corazón late más y más como cruzadas son dentro de mí Es que muy pronto te da de venir Espero su venida más que a nadar en Navidad Espero su llegada más que el sol en la mañana Espero que regreses, espero que nos lleves Señor Amo lo que esa nube llevará Amo lo que el Señor vendrá a buscar Te amo Señor Amo lo que esa nube llevará Amo lo que esa nube llevará Amo lo que el Señor vendrá a buscar Te amo Señor Amo lo que sea Llena está la tierra de tu gloria Llenos están los cielos de tu amor Llenas tú mi vida y tu presencia Llena de alabanza este lugar Y descienden fuego, fuego, fuego de Dios Llamas, llamas, fuertes llamas de amor Brazos, brazas que muchas aguas no apagan Y descienden fuego, fuego, fuego de Dios Llamas, llamas, fuertes llamas de amor Brazos, brazas que muchas aguas no apagan Porque no hay Dios como mi Dios No existe Dios como el Dios de amor Que con sus llamas de amor Nos envuelve hasta el alma Porque no hay Dios como mi Dios No existe Dios como el Dios de amor Que con sus cuerdas de amor Ha perfumado a mi alma Porque no hay Dios como mi Dios No existe Dios como el Dios de amor Que con sus cuerdas de amor Ha cautivado a mi alma Llena está la tierra de tu gloria Llenos están los cielos de tu amor Llenas tú mi vida y tu presencia Llena de alabanza este lugar Y descienden fuego, fuego, fuego de Dios Llamas, llamas, fuertes llamas de amor Brazos, brazas que muchas aguas no apagan Y descienden fuego, fuego, fuego de Dios Llamas, llamas, fuertes llamas de amor Brazos, brazos que muchas aguas no apagan Porque no hay Dios como mi Dios No existe Dios como el Dios de amor Que con sus llamas de amor Nos envuelve hasta el alma Porque no hay Dios como mi Dios No existe Dios como el Dios de amor Que con fragancia de amor Ha perfumado a mi alma Porque no hay Dios como mi Dios No existe Dios como el Dios de amor Que con sus cuerdas de amor Ha cautivado a mi alma Ho, ho, hoST Ho, 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 holl of 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 cost Ho, 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 ho tutaj Ho, 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 ho... Osana, 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 bendito es el que viene en el nombre del Señor. Osana, 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 bendito es el que viene en el nombre del Señor. Osanas en el cielo, osana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Osana, 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 bendito es el que viene en el nombre del Señor. Osana, 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 bendito es el que viene en el nombre del Señor. Osana, 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 bendito es el que viene en el nombre del Señor. Osana, 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 bendito es el que viene en el nombre del Señor. Osana, 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 bendito es el que viene en el nombre del Señor. Osana, 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 bendito es el que viene en el nombre del Señor. Osana, 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 bendito es el que viene en el nombre del Señor. Osana, 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 bendito es el que viene en el nombre del Señor. Osana, osana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Osana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. ¡Santo es el que viene en el nombre del Señor! Santo, santo es 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 Santo, santo es